... Son las 4 y 20 minutos de la tarde, estamos en Me Importas Tú, bien rodeados en esta jornada. Damos la bienvenida a Victoriano Egozcue, que es una persona que reside en el Centro Gerontológico El Vergel, y él es de Eugui, y nos acompaña junto con sus amigos. ¿Qué tal, Victoriano? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido al programa. Igualmente en fe. Victoriano, espero que los residentes de El Vergel tengan ahora en Chumada Navarra Televisión. Seguramente que tengan. Seguramente, ¿verdad? Muy bien, gracias, Victoriano. Damos también la bienvenida a Pacho Guerrero. ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal van las Navidades? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Satisfechos? Satisfecho, muy contento de estar en la residencia. Muy bien. Pasándoselo bien también, ¿no? Sí, tengo muchas gracias. Soy muy marchoso, soy. Ya veo que sí, ya. Ahora vamos a contar la historia por la que ustedes están en este platón. Damos la bienvenida también a Miguel Azapater, que también es residente en El Vergel. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, yo estoy divinamente. Divinamente. Pues no se puede pedir nada mejor, ¿no? Hombre, este año no he pedido más que eso, que tenga salud. ¿Y tiene salud, Miguel Azapater? A medias. Pero en la balanza... Sí, en la balanza. El positivo, ¿no? Sí. Pues bienvenida, Miguel Azapater, que es aragonesa y residente en Pamplona. Eso. Muy bien, Miguel Azapater. ¿Con ganas de charla esta tarde? Un poco. Un poquito. Muy bien. Irune García es terapeuta en la residencia El Vergel. ¿Qué tal, Irune? Bienvenida. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos han sorprendido, desde luego, estas personas de mediana edad. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque han sido los protagonistas de un videoclip ochentero. Punk. Lo vamos a ver y luego lo comentamos. ¿Os parece? ¿Os parece? Sí. Lo vemos. Con la energía del presurín, me convierto en un chavalín. Y me lo paso todo el día bailando. ¡Bailando! Bailando, me paso el día bailando y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando. Llena de soda y verboot. Tengo los huesos desencajados. El femur tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal. Pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esterón. Muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bueno, Miguela, todavía tiene ganas de bailar y de cantar, ¿verdad? Miguela, que usted estaba cantando mientras estábamos viendo el videoclip. Aquí yo digo la música y ya me pongo a bailar en el cuarto. Y se sabe la canción en memoria, ¿eh? No, no mucho. Más o menos. Sí, pero algo sí sé. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de grabar este videoclip, este lead up, que ha dado la vuelta a todo el país? Pues vinieron a la habitación y me pusieron unos aparatos en el techo, yo allí en el cuarto. Bueno, y me cogieron a bailar y a hablar. ¿Y qué tal la experiencia? Ah, mucho bien. Fenomenal, ¿verdad? Bueno, Irune García nos va a contar los entresijos de esta historia. Irune, ¿cómo surge la posibilidad de hacer el videoclip? ¿Cómo convencéis a por lo menos 30 personas para que formen parte de ese equipo? Y llegáis incluso a obtener un premio a nivel nacional importante con remuneración económica. Sí, pues nada, convencerles fue fácil porque se animaron mucha gente. Y luego, pues nada, es un concurso que se celebra cada año, que lo saca unos laboratorios. Y decidimos presentarnos y salió bien. Bueno, ¿cómo se preparó todo? ¿Cómo hicisteis los disfraces, el atrezo, el vestuario, el maquillaje, la puesta en escena, la coreografía? Pues fue todo muy rápido, porque se nos había pasado el tiempo y dijimos, venga, lo tenemos que hacer y en dos semanas lo hicimos. Nada, fuimos, compramos pelucas, compramos pintalabios y luego pues anunciamos que se iba a hacer un vídeo y quien quería que se podía apuntar. Bueno, y vino mucha gente. Y ha tenido una gran repercusión mediática, gran parte de los medios, por supuesto aquí, quienes trabajamos en Navarra, pero también de otras comunidades y a nivel nacional, ¿verdad? Sí. ¿Han seguido muy de cerca esa labor artística también que desarrolláis, no? Sí, la gente nos ha dado la enhorabuena, otros participantes de este concurso también se han puesto en contacto con nosotros y bien, que les han gustado allá. Bueno, ¿y el concurso en qué consistía? ¿Que se pedía, que se reclamaba de parte de las personas que residen en centros gerontológicos como el Vergel? Sí, el único requisito era que en el videoclip saliera la marca de estos laboratorios que es Fresubin, ese era el único requisito. Sí, lo demás, vía libre. Lo demás, elegimos la canción, les disfrazamos, eso ya fue cosa nuestra. Claro. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia, Victoriano? ¿Usted tiene alma de artista también o no? Yo de artista sí, ahora. Ahora más que nunca, ¿no? Ahora, no es mala idea, pero esta no se engaña, esta no se engaña. Pero se engaña Irune, ¿no? Es la culpable de todo. Bueno, pero supongo que es con la que la repetir la experiencia, porque ha quedado muy bien. Ustedes cuando ven realmente el vídeo supongo que sonríen, se lo pasan bien. Sí, me pasa bien. Es así, ¿no? Pues sí, muy bien. A mí me gusta mucho bailar. ¿Le gusta bailar? Mucho. Pero esto es ahora, que ya es usted un poquito más mayor o de joven bailaba mucho también. No, no, cuando era joven yo, hija mía, me ponía en casa a bailar y a los pueblos que me iba. ¿De fiesta en fiesta? De fiesta en fiesta. ¿Qué es lo que más le gustaba bailar? A mí tangos y tangas y de todo. Y de todo un poco, ¿no? Y boleros y pasodobles y jotas. Hombre, bueno, bueno, bueno. Y todo eso. O sea que todavía le quedan muchos matices, ¿no? De su juventud también. Hombre, ya lo creo. ¿Volvería a participar en un trabajo como este? Sí, ahora mismo. ¿Y qué canción elegiría? Yo estaría de bonacha. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué? Porque me va muy bien. ¿Le gusta el papel? Ay, me gusta mucho. Bueno, ¿y se han fijado en algún otro videoclip? ¿Tanto con la ayuda de Irune u otras personas o profesionales de la residencia? ¿Les han marcado un poco qué tipo de canción elegir? ¿Ustedes han tenido también un día libre de todo esto? No, no, no. Hemos estado libres. Perfecto. Sí. Muy bien. Pacho, cuéntenos un poco su experiencia. ¿Por qué decidió participar sin tener miedo al ridículo, ni cierta vergüenza, ni cortes? Sino que usted dijo, bueno, pues yo también formo parte de este equipo de artistas. No, y además es una cosa muy curiosa, porque yo llevo poco tiempo en la residencia. Entonces, en alguna otra ocasión que nos han entrevistado, pues entonces yo solo llevaba, me parece que llevaba cuatro días en la residencia. Sí. Y aquí Irune, pues me dijo a ver si quería participar. Y bueno, yo como me animo enseguida para las cosas, dije, pues venga, pues marcha. Y me animé y bueno, aquí estamos, muy contento porque se ganó, claro. Claro. Pero yo seguí bien, y yo dije, no, yo eso sí, venga, venga, ponme lo que quieras, peluca, lo que me... Te haga falta. Claro. Bueno, además es una mezcla de personas de todas las edades, profesionales de la residencia, residentes, un poquito de todo, ¿no? Sí, hijos de residentes también. Hijos de residentes también. Bueno, supongo que en YouTube tenéis muchísimas visitas, Irune. Sí, 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 está congo en YouTube. Muchas reproducciones. Sí. Perfecto. ¿Y habéis pensado participar en algún otro concurso? No. ¿De momento? Sí, de momento fue... De momento ya está bien. Mucho trabajo. Después ya iremos poco a poco a otro. Claro, claro. Porque en el día a día, por ejemplo, en la residencia en la que viven, también tienen posibilidades de, bueno, pues de investigar un poquito en talleres de artes plásticas, o cuestiones de este tipo. También hacemos manualidades por allí. Sí. Hacemos de todo. Ajá. Un poco. Bueno, estamos viendo otra vez el videoclip. Victoriano... Ya que guapa estoy yo con los tiramompones hechos. Sí, Victoriano o Pacho, contarnos dónde estáis ahí, estáis dentro de la residencia. Estamos en la residencia. Eso es. Ese de la peluca roja soy yo. Ah. Y después cuando sale otra en la bici... Sí. También. Esa amarilla. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos días estuvisteis grabándolo? Pues unas dos semanas. Dos semanas. Sí. Hubo que cambiar mucho la dinámica de la residencia, Pacho, hubo que cambiar mucho el día a día, en fin, le supuso un cambio importante, ¿no?, en su forma de vida. Sí, sí, porque claro, de estar yo por esto, meterme en una residencia, digamos, tampoco no encontré mucha novedad, porque yo me amoldo enseguida con la gente y me llevo muy con la gente. Es sociable. Sí, 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 yo soy, yo en segundo día hablo con la gente, hablo mucho, igual dicen que hablo demasiado, pero vamos, pienso que no. Entonces, enseguida me hice y yo estoy muy contento, ya he repetido antes, estoy muy contento. Bueno, ¿y cómo beneficia la salud física y también psicológica de estas personas el hecho de formar parte de este equipo y, además, bueno, obtener un premio, que eso siempre da aliento? ¿Cómo beneficia Iruna? Pues todos están muy contentos, se lo pasaron en grande y luego encima se han enterado eso, que hemos ganado, bueno, pues están, ¿verdad? ¿Estáis contentos? Estamos muy contentos, más huecos que un capazo boca abajo. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa frase, ¿eh? Miguel, más huecos que un capazo boca abajo. Muy bien, pues sigamos en esa clave, ¿de acuerdo? Que pasen ustedes una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo 2013, con muchos éxitos y con una vida plena. Igual digo, que os quedéis muy contentos, muy alegres y a vivir la vida. Efectivamente, que mejor, ¿eh? Que mejor, Miguel, con esa alegría y con ese optimismo, ¿no? Igual bien. Que irradia y que irradiais todos, nos vamos a quedar hoy en el programa. Victoriano Egozcué, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, igualmente. No sé si quiere enviar un saludo a sus compañeros del Vergel, que nos estarán viendo. Sí. ¿Qué les queréis decir? Todo el Vergel, enhorabuena. Enhorabuena para toda la familia que hay allí. Para toda la familia, pues esa es la enhorabuena que transmitimos desde aquí también. Míguela, gracias, de verdad. De nada. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Pacho. Y para vosotros también. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y la vida sigue. Que sigue, exacto. Irune García, gracias por acompañarnos también. Un placer, sin duda alguna. Nuestro abrazo más cariñoso hoy para todos los residentes de este centro en Pamplona. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Nos lo cuenta nuestra compañera Carolina Calvo. Buenas tardes. Hola, Maya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, esta mañana hemos comenzado el día con algunas nieblas y heladas en diferentes puntos de la comunidad foral. Sin ir más lejos, a primeras horas se registraba en Pamplona una temperatura mínima de menos un grado centígrado, bajando hasta los menos cuatro en la localidad Pirenaica de Espinal. Pero con el paso de las horas está mejorando el tiempo. De hecho, hoy jueves 27 de diciembre se está quedando un día bastante bueno, con unas temperaturas bastante suaves, agradables e incluso altas para la época, rondando esta tarde entre los 11 y 16 grados centígrados de media. Por lo general, los cielos están poco nubosos o incluso despejados a excepción de una nubosidad un poquito más abundante en el extremo norte de la comunidad. Y no descartamos que en esta zona durante esta tarde se pueda haber alguna llovina, pero que será débil y no tendrá mayor importancia y mayores consecuencias para mañana. Viernes esperamos un día similar al de hoy, con cielos bastante soleados, poco nubosos, despejados en prácticamente todas las zonas de la comunidad foral de Navarra. Eso sí que veremos, como siempre, como es típico del invierno, esas brumas o nieblas matinales. Las temperaturas apenas van a variar. Por mañana, las máximas estarán entre los 10 y los 15 grados centígrados y las mínimas cercanas a los 0, lo que podría ocasionar heladas en ciertos puntos. La tendencia para los próximos días, el sábado esperamos que entre un frente de cara a la tarde y noche, que podría dejar algo de lluvia, algunas precipitaciones, pero que no serían demasiada cosa, no tendrían demasiada entidad de cara al domingo. Y al lunes, eso sí, no se esperan precipitaciones y las temperaturas van a seguir siendo suaves, altas para ser los últimos días de diciembre. De cara al 1, al primer día del año 2013, sí que esperamos que pueda llover de cara a la madrugada o a primeras horas. Bueno, Maya, esto es, grosso modo, una pequeña previsión meteorológica de los últimos días de este año 2012. Que pases muy buena tarde. Adiós. Gracias Carolina, por supuesto, y atendemos bien a esas circunstancias meteorológicas que nos van a acompañar. Parece que el inicio de 2013 estará pasado por agua aquí en nuestra comunidad foral. Nos vamos al sur de la comunidad, allí en Corella está uno de los restaurantes que preparan un cardo extraordinario. Nos lo propone nuestra compañera, Merche Añón. Vean. Y seguida vamos a venir hasta aquí, hasta el restaurante El Crucero en Corella, porque su jefe de cocina, Nabor Jiménez, nos va a preparar una receta con un producto típico de aquí de Corella, ¿no? Nabor, con el cardo rojo. Sí, vamos a preparar un cardo rojo cocido con langostinos y una ensalada de cardo, que es lo más típico del cardo rojo con la ensalada. El cardo hay que comerlo ahora, ¿no? El cardo hay que comerlo en invierno, es un producto, una verdura de invierno y las características que las tiene, las tiene por el frío. Bueno, pues la receta se la contaremos a continuación en unos minutitos, por favor. Se levanten y tomen nota con lápiz y papel, porque enseguida volvemos.